El exjefe paramilitar Jorge 40 regresó este lunes a Colombia en donde enfrentará otros procesos. El Festival de la Leyenda Vallenata está listo para arrancar este 30 de septiembre. Juzgado Sexto Administrativo de Valladupar admite demanda de lulidad y ordena suspender a personero de Codazzi. Esta noche conversamos con Justin Tapia sobre el concurso que busca escoger a la modelo de María Carolina Orozco. Un grupo de comerciantes de la Tribunal de Transportes de Valladupar mostraron su molestia porque el gerente comenzó a cobrarles el arriendo del tiempo que estuvieron cerrados por la pandemia del coronavirus. Conforman la Asociación de Municipios para salvar la Ciénaga de Zapatosa. Valladupar intensifica rastreo de casos positivos para COVID-19. 11 alcaldes del Cesar han dado positivo para COVID-19. Varios hechos de sangre se registraron el fin de semana en los corregimientos de Valladupar. Valladupar cayó ante Atlético Huila en la fecha 9 del campeonato. Se cumplió la carrera atlética por la salud en el Parque Los Algarrovillos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones comenzando esta semana aquí en el Canal 12 y también en nuestras plataformas digitales. La noticia política más importante de hoy tiene que ver con la llegada al mediodía a Colombia de Jorge 40, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, el antiguo comandante del bloque norte de las autodefensas. Rodrigo Tobar Pupo no vino en un vuelo humanitario, vino en un vuelo de deportados y tendrá que responder aquí en Colombia por varios delitos, entre ellos masacres, desplazamientos y despojos de tierras. Buenas noches y bienvenidos. El ex paramilitar y jefe del bloque norte de las autodefensas unidas de Colombia, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, regresó este lunes a Colombia tras pagar 12 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Su pena concluyó en diciembre pasado, pero por la pandemia del coronavirus, su regreso al país tuvo que esperar hasta este 28 de septiembre, cuando llegó a mediodía al aeropuerto militar Catán, en Bogotá. Tobar Pupo, nacido en Valladupar, llegó a un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos y fue recibido en Migración Colombia. Jorge 40 fue extraditado junto a otros líderes paramilitares en 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez por incumplir los acuerdos de la desmovilización en 2006. Tobar Pupo era el comandante del bloque norte de las AUC, que operaba principalmente en Cesar, La Guajira y Magdalena, y en donde lideró decenas de masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierras a campesinos de la región. El ministro de Justicia y el Derecho encargado, Javier Augusto Sarmiento, aseguró que Tobar Pupo quedará a disposición de la justicia penal ordinaria, como fuera que para el año 2015 fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz. Así las cosas tendrá que garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas. Como lo anunciamos en su momento, Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, ya se encuentra en Colombia a disposición de las autoridades migratorias y judiciales, y tendrá que responder ante la justicia y las víctimas por sus cuentas pendientes en el país, dijo el alto comisionado de Paz. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, es jefe paramilitar del bloque norte de las AUC, tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos, por los que tendrá que responder a su regreso, informó el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia, Movice. A esta hora ya estoy con Eduardo Retamoso Polo, aquí en RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Obaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer desde casa seguir informándolos a través de RTA Noticias. Vamos con unas informaciones. En Unumita, en la Guajira, le dieron cristiana sepultura al juglar y maestro Chema Ramos. El 28 de octubre de 1948, Urumita vio nacer al hombre que 29 años después se convertiría en rey de la décima versión del Festival de la Leyenda Vallenata en Vallidupar. José María Chema Ramos falleció lejos de su terruño, en Bucaramanga, pero sus restos mortales ya reposan en su tierra amada al ser sepultado el fin de semana en el cementerio central de Urumita, sur de la Guajira. A lo largo de su vida musical, Chema Ramos fue un ciudadano ejemplar, un músico de categoría y un hombre lleno de muchas virtudes, según lo destaca el exalcalde de Vallidupar, Freddy Socarrás Reales. Esto ha llegado como un baldao de agua fría a mi corazón y al de mi familia y al de mucha gente. Desde acá le envío un abrazo solidario, lleno de cariño, lleno de tristeza, lleno de dolor a sus hijos y a su esposa. El vallenato está de luto y llora la partida de uno de sus reyes, quien deja un legado musical que ahora deberá portar con orgullo su hijo Chemita Ramos, otro rey de la leyenda vallenata. Con sus notas musicales, Chema Ramos partió a la eternidad, revestido de honor y dignidad. De acuerdo a como lo describió Alberto Muñoz Peñalosa, es director de Cultura Municipal de Vallidupar y quien lo apoyó con el grupo Juglares Vallenatos. Es un gusto saludar comenzando esta semana a Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y feliz comienzo de semana para todos. Un grupo de comerciantes de la Terminal de Transportes de Vallidupar mostró su molestia porque el gerente comenzó a cobrarles el arriendo del tiempo que estuvieron cerrados por la pandemia del coronavirus. Comerciantes de la Terminal de Transportes de Vallidupar denuncian que la gerencia les está cobrando los meses dejados de pagar durante la pandemia, a pesar de que ellos no abrieron sus negocios porque la terminal estaba cerrada. Aseguran que el gerente, Luis Calderón Fuentes, los conminó a pagar cuanto antes dichos compromisos. Ellos piden un mejor tratamiento y soluciones diferentes por parte del alcalde, Melio Castro González. Luis Calderón Fuentes, gerente de la Terminal de Transportes, asegura que están buscando alternativas junto con los comerciantes para resolver esta situación. Simplemente estamos invitándolos a que se acerquen a las oficinas de la terminal para ver jurídicamente qué podemos realizar, cómo podemos organizar las cosas. El funcionario indicó que jurídicamente se está revisando la petición de los comerciantes, pero que algunos no cerraron sus puertas durante la cuarentena. Algunos locales que nunca cerraron, que se beneficiaran, como la terminal nunca cerraron sus puertas. Ellos siguieron ofreciendo algunos servicios que nunca cerraron, en todo su tema de bioseguridad. Calderón Fuentes dijo que el arriendo es uno de los ingresos importantes que tiene la empresa y por ello comenzaron a realizar los cobros, pero escucharán cada una de las peticiones de los comerciantes para buscarle una salida negociada. El personero del municipio de Agustín Codazzi tendrá que enfrentar un proceso de nulidad electoral de su elección allí en el municipio por parte de los concejales. El juzgado sexto administrativo de Valle de Lupar admitió la demanda en lulidad electoral contra el personero municipal de Agustín Codazzi, Alfonso Javed Montaño Barros, y ordenó la suspensión provisional de su elección. Montaño Barros fue elegido personero Agustín Codazzi el pasado mes de agosto por el Consejo Municipal, a pesar de las advertencias de presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria y elección. Hasta el momento han sido presentadas dos demandas ante los juzgados administrativos de Valle de Lupar. La primera fue recibida en el juzgado sexto, que la admitió y ordenó la medida cautelar de la suspensión provisional. Este medio de control electoral fue presentado por Ricardo Andrés Mejía Tarifa. En los argumentos de la demanda, Mejía Tarifa asegura que hubo extralimitación de funciones, falsa motivación y desviación de poder por parte del Consejo Municipal de Agustín Codazzi. La segunda fue admitida en el juzgado séptimo administrativo de Valle de Lupar y su presentación estuvo a cargo de Ana Beatriz Miel Estaza. Allí también se solicita decretar la suspensión provisional. Se ha conformado la Asociación de Municipios para salvar la Ciénaga de la Zapatosa. La Ciénaga de la Zapatosa, ubicada en el centro del Departamento del Cesar, vuelve a ser objeto de una iniciativa para su protección desde el sector político, esta vez con mira a una integración. Los alcaldes de los municipios de Chiriguaná, Tamalameque, Chimichagua, Corumaní y de El Banco Magdalena suscribieron los documentos y aprobaron los estatutos que protocoliza y formaliza la Asociación de Municipios del Complejo Cenagoso de Zapatosa, Aso Cenagosa. Esta asociación será la base que permitirá recuperar, preservar y proteger las áreas de caracterización ecológicas del Complejo Cenagoso y abrirá las puertas al desarrollo económico y social con la implementación de los planes, programas y proyectos de interés regional que tengan como meta el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de los municipios. La asociación será liderada por el alcalde de Tamalameque, Luis Lascarro, y como director ejecutivo quedó designado el alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño. El alcalde de El Paso, en el departamento del Cesar, reportó positivo para coronavirus. Andrea Aragón Villalobos, alcalde del municipio de El Paso, Cesar, es el nuevo mandatario contagiado por el COVID-19 para sumar un total de 11 en todo el territorio desde que inició la pandemia. Afortunadamente, hoy me entregaron el resultado, salió positivo para COVID-19. El mandatario presenta síntomas leves y se encuentra aislado en su vivienda bajo todos los protocolos de bioseguridad de donde seguirá cumpliendo con sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. Aragón Villalobos exhortó a todas aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con él en días pasados a que tomen las medidas de prevención en caso de sentir algunos síntomas. Además, pidió a la comunidad a reforzar el autocuidado y seguir las recomendaciones de bioseguridad como el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Decirle a todas las personas de mi municipio que por favor cuidémonos, el COVID es una realidad y a cualquiera de nosotros nos puede tocar. A la fecha, en el Cesar han sido contagiados los mandatarios municipales Martín Zuleta Mieles, alcalde de La Paz, Edulfo Villar, alcalde de Bosconia, Leosmar Guerra, alcalde de San Martín, Óscar Osorio Ríos, alcalde de González, Celso Moreno, alcalde de Chimichagua, Danilo Duque Barón, alcalde de Pueblo Bello, Carlos Mario Calderón, alcalde de San Diego, Mello Castro, alcalde de Valledupar y Obelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibírico. Según el último reporte de la Secretaría de Salud del Cesar, de los 19.460 casos confirmados de COVID-19 en el departamento 144, se registran en el municipio de El Paso. Todo se encuentra listo para la realización del Festival Vallenato Virtual que comenzará el próximo 30 de septiembre. Hoy la directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata realizaron una rueda de prensa para contar detalles de toda la logística que se implementará durante este evento. El cierre será con Poncho Zuleta en un concierto virtual que se verá a través de plataformas digitales. Una pausa y volveremos con más noticias. KIA Surprise. Aprovecha estos beneficios sorprendentes. El KIA que quieres, empiezas a pagarlo en el 2025, con cuotas mensuales desde 420 mil pesos y bono de matrícula incluido. Cotízalo ya en kia.com.co. KIA, the power to surprise. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplican condiciones y restricciones. Definitivamente, mi llave, uno tiene que adelantarse a la baile. Si yo sé que no voy a poder llegar temprano a mi casa, yo llamo la baile, le digo, mami, estoy sano, no te preocupes, todo bien. Lo mismo te digo. Tienes que hacer así como el crédito brilla. Si tú sabes que este mes no vas a poder pagar la cuota, tú lo que tienes que hacer es llamar al 164 y pedir papaya para que te puedan financiar tu cuota y no quedes caído. Así puedes pagar con lo que tienes. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya los manes de bebría, te dieron la mano. Ahora, ponte bacano, es que paga tu cuota y ponte alisa de papá. Te lo dice el Tiger. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de esos medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Ostalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Ostalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino, Ostalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Celebramos la aprobación del segundo proyecto de energía fotovoltaica en nuestro municipio por valor de 7.806 millones de pesos, que beneficiará a 388 familias de 11 veredas del corregimiento de Azúcar Buena. Son 2.000 personas que tendrán la oportunidad de tener energías limpias. Seguimos invirtiendo en la zona rural para devolverle al campesino la esperanza de una mayor calidad de vida. Nuestra nueva colección es Mujer Real, que está basada en el versículo que Dios me regaló en Cantares 4-7. Estamos buscando mujeres entre 18 y 35 años, entre talla S y M, y una estatura de 1.65 en adelante. A las modelos profesionales, a las modelos naturales, a las personas que trabajan, a las mujeres que estudian, les queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres. Mujer Real, porque yo quiero que las mujeres se sientan identificadas con mi diseño. Las interesadas, enviar dos fotos de cuerpo completo al correo mujerreal2020.com. Espero tu foto para que participes y seas una mujer real. ¡Royita, esos frenos le quedaron fríos! ¿Cómo será su abuela? No se ven muy expertos. ¡Eso no frena! ¡Eso no frena! ¡Eso no! ¡Se nos mató! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. ¡Los expertos! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Necesitamos un óptimo recaudo. En esas condiciones, en Dupar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, hemos aperturado la sala de atención a usuarios. La sala de atención a usuarios y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado son las únicas que están disponibles para todos los servicios prestados por la empresa en Dupar. Lo que queremos es facilitarle a todos los usuarios un canal de pago presencial y los canales de pago virtual por el canal PSE. Dupar se aceleró. Hoy, Valle Dupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Seguimos aportando el concurso que busca la modelo de la nueva colección de María Carolina Orozco, Mujer Real. Justin Tapia, asesora de imagen, nos habla hoy del concurso. Hola, muy buenas. Yo soy Justin Tapia. Soy asesora de imagen, directora de la Academia by Justin. Y en esta oportunidad me encuentro aquí porque les tengo una súper noticia. En conjunto con la diseñadora María Carolina Orozco y obviamente mi conocimiento, estamos buscando la modelo imagen de su colección de fin de año Mujer Real. Puede ser una mujer real que crea que cumple con todas las características para ser la modelo imagen de una de las diseñadoras más reconocidas de nuestra región. Estatura mínima para ser parte de este proyecto a partir de 1.65 de ahí en adelante. Todas las chicas que se quieran postular, recuerden que deben enviar dos fotos de cuerpo entero con dos outfits diferentes al correo. Mujerreal2020.com Y con su nombre completo, con su edad, con su estatura, dejar un mensaje porque quieren hacer parte de esta colección y obviamente sus redes sociales. El rango de edades está entre los 18 y los 35 años. No necesariamente tienes que cumplir con unos estándares físicos entre tallas porque como su nombre de la colección lo dice, estamos buscando una mujer real. Vengo siendo la imagen de María Carolina Orozco en las últimas cuatro colecciones y de verdad que esto es una experiencia sumamente enriquecedora. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba justincaro y en las redes de María Carolina, arroba mariacarolinaorozco. Se ha registrado un nuevo suicidio aquí en Valledupar. Se trata de un hombre en el barrio Villataxi. La tragedia sacudió a una familia en el barrio Villataxi de Valledupar luego que Diomedes Arevalo Bayona tomara la decisión de quitarse la vida mediante ahorcamiento. Los hechos se presentaron en la manzana C Casa 5 del barrio antes mencionado la tarde del domingo 27 de septiembre siendo aproximadamente las 5 y 30 de la tarde cuando su compañera sentimental con quien vivía en Unión Libre lo halló colgado a una cuerda atada a la viga del techo de la vivienda donde residía. El hombre de 22 años y que era natural de Ábrego Norte de Santander se habría quitado la vida por problemas económicos. Las autoridades realizaron inspección y levantamiento del cadáver que posteriormente fue llevado a la morgue de medicina legal. La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con la Dimensión Convivencia y Salud Mental habilitaron la línea telefónica 125 durante las 24 horas del día para brindar asesoría y acompañamiento a las personas que requieran atención psicosocial y prevención de eventos de salud mental. Corpo Cesar ha intervenido el árbol de mango de la Plaza Alfonso López y entregó detalles de su situación actual. Sabemos que este árbol a través de las continuas transformaciones que se han hecho en la Plaza Alfonso López, cada una le ha ido interviniendo gran parte del tapete radicular y eso va ocasionando que en la parte de arriba veamos puntas secas porque hay daños, daños conductivos que se dan en los conductos del silema, por ejemplo, que son los que transportan los elementos de agua y elementos esenciales para hacer el proceso fotosintético que es la producción de fotosintatos o alimento o savia elaborada del árbol que demuestran que tiene signos vitales bastante buenos. La Alcaldía de Valledupar sigue desarrollando rastreos de COVID en nuestra capital. Detectar la mayor cantidad de casos positivos en la ciudad de Valledupar y así evitar la diseminación de la COVID-19 y futuras complicaciones ha sido la tarea de los rastreadores de vida de la Secretaría Local de Salud, realizada en articulación con la S-Hospital Eduardo Arredondo Daza, las EPS del territorio y los líderes sociales durante las últimas dos semanas. En esa labor, las empresas prestadoras de servicio y la Secretaría de Salud han atendido con toma de muestras a 1.087 ciudadanos en los sitios de aglomeración durante la primera semana, como lo son la Galería Popular, Mercabastos, Kennedy y el sector comercial de la Nevada. Y en la Comuna 3, los puntos de atención en las instituciones educativas, Técnica Opar, Casimiro Maestre y la Iglesia Altagracia en Populandia. Para continuar con el rastreo, mañana martes será intervenido el personal de transporte público, conductores de taxi y buses en el Centro de Convenciones Paisaje de Sol desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La jornada también llegará a la Comuna 3 el miércoles 30 de septiembre en la institución educativa Andrés Escobar. El jueves 1 de octubre, en la institución educativa Francisco de Paula, el viernes 2 de octubre se desplaza a la zona rural para intervenir Valencia de Jesús y para culminar la Comuna 3 el martes 6 de octubre en la institución educativa Milciades Cantillo. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya volvemos con más información. Somos La Respuesta. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Corpo Cesar es una entidad ambiental reconocida por su trabajo incansable para el cuido del medio ambiente y la flor y la fauna. Mi familia y comunidad trabajamos incansablemente para que los animales en vía de extinción vuelvan a su hábitat natural y no sean domesticados. Corpo Cesar, eres tú, somos todos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. La Cámara de Comercio de Bayupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando a su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Bayupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Todos sabemos que las vainas han estado jodidas ya. Pero bacanos los manes de brilla, porque en estos últimos meses nos han dado la mano. Por ejemplo, yo pagué mi cuota a tiempo y me gané el 10% de descuento. El mañe no pagó y tenía el billete. Eso ya es una decisión del mañe. ¿Qué hicieron los manes? Bacanos. Los manes de brilla le difirieron la cuota. Lo que tiene que estar pendiente, mañe, es que si la próxima cuota no la paga, entonces va a quedar caído. Por eso yo te digo, mi hermano, escucha consejos. Ya que los manes de brilla te dieron la mano, ahora tú, tonte bacano, paga tu cuota y puntualízale, papá. Te lo dice el tigre. Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Un menor de edad asesinó a un indígena cancuamo en zona rural del municipio de Valledupar. Luego de ser atacado con arma cortopunzante por un menor de 15 años, un joven de 19 años perdió la vida en el corregimiento de Guatapurí, jurisdicción del municipio de Valledupar. Los hechos ocurrieron el sábado 26 de septiembre en medio de una supuesta riña. La víctima mortal corresponde al nombre de Mateo David Montero Crespo, quien pertenece a la etnia cancuama. Explicaron moradores del sector que el muchacho salió a hacer un mandado en una tienda y el otro lo esperó y se pusieron a pelear. La gente lo separó. Luego, el menor de edad como que se sintió humillado y lo apuñaló en el cuello, al parecer con un vidrio. Mateo David Montero Crespo fue auxiliado y remitido de urgencias al centro asistencial del corregimiento de Atanques, donde le prestaron los primeros auxilios y luego ordenaron su remisión hasta la ciudad de Valledupar, pero falleció en el trayecto. El presunto agresor se entregó ante las tropas del ejército. Valledupar Fútbol Club tropezó en la fecha 9 y cayó ante el Huila en condición de visitante. Perdió dos goles por uno. Con goles de Harrison Otálvaro y Harold Rivera, Atlético Huila se llevó una victoria de Valledupar con marcador de dos goles por uno. Los opitas habían iniciado perdiendo el partido gracias a una anotación de Gianfranco Peña a los 12 minutos del primer tiempo. El duelo fue dominado en su mayoría por los visitantes que tuvieron la tranquilidad en un juego donde el local no generó mucho peligro en el pórtico contrario. Hasta la fecha los vallenatos han jugado nueve encuentros bajo la dirección técnica del profesor John Jairo Bodmer, dejando como saldo tres victorias, tres empates y tres derrotas. Con doce puntos en la tabla de posiciones, Valledupar es noveno del campeonato. En la fecha 10 deberá visitar a Cortuloá en el estadio 12 de octubre. Varios hechos de sangre se presentaron durante este fin de semana en el departamento del Cesar. Esto y mucho más en nuestro resumen judicial. Un hombre fue encontrado muerto la mañana de este domingo 27 de septiembre en el río Vadillo, jurisdicción del corregimiento de la mina en el norte de Valledupar. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades debido a que no portaba documentos y el cadáver registra avanzado estado de descomposición. El hallazgo fue aproximadamente a tres kilómetros de la mina en la finca conocida como Potrelito. El cuerpo fue remitido hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necroxia. Uno de los trabajadores de la finca La Lucha, ubicada en la vereda Camperucho, en el corregimiento de Caracol y Sur de Valledupar, fue asesinado a puñanadas y lanzado a un jauey. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 25 de septiembre, pero el cadáver fue encontrado flotando el sábado luego de la búsqueda que emprendieron varios de sus compañeros de labores. El sospechoso del crimen es un hombre que hasta ese día se desempeñó como administrador del predio, según conoció RTA Noticias. Al parecer, entre ellos se presentó una riña en la que terminó muerto Jairo José Cabarcas Torres a raíz de las lesiones en el abdomen que le causaron la exposición de sus intestinos. Un accidente de tránsito que ocurrió a las 10 de la noche del pasado sábado en la vía que uno a los municipios de Pailitas y Curumana y Cesar. En el hecho, perdió la vida una mujer identificada como María de los Ángeles Díaz, quien circulaba en el asiento de copiloto de un tractocamión de placas SKO 670, el cual terminó volcado. La mujer viajaba junto a William Giovanni Sáavedra Guerrero, de 28 años, quien conducía el automotor y sufrió múltiples golpes que lo mantienen recluido en un centro asistencial. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Volveremos mañana con más información. Muy buenas noches. RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias